¡MÚSICA! ¡Me distrajo! Y hablando de Timo, ¡timo! ¡Para! Hablando de Timo, ¡timo! ¡Aaah! Timo se ha muerto ¿Qué es? Oye, Timo, ¿qué hacemos aquí? Hola, buena tarde Pues el día de hoy No sé ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? No sé ¿Por qué te escondes? Escúchame ¿Te has dado cuenta que estabas en una cocina? ¿Pero para dónde vas? ¡Uy, es cierto! Esto me hace una hermosa cocina ¡Pero, Timo! ¿Verdad? te pido disculpas por eso, de verdad oye pero déjame revisar el mapa perdón, perdón ¿por qué eres tan tonto? déjame revisar el mapa oye, pero pero cómo es que llegamos a este super mapa de cocina mira, eso es comida madre mía, este cocina está muy bonito mira, este es un cupcake tonto, lo que te gusta qué lástima que no se puede comer cómo no, a ver, intenta a ver, intenta que es una pared, no, una pared ¿qué haces, haces a abusar de de mí? no es cierto, no es a abusar de ti te vi saltar, ¿qué haces? te lo caes en el aire vi a alguien en el cielo pensé que eras alguien en el cielo, ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué fue eso? supuestamente es aquí quien te dispare más, ¿no? sí, ese ah, mira, aquí están los puntos arriba mira, vamos a hacer algo vamos a crear empate y vamos a empezar de cero ¿qué te parece? vamos a crear empate empate, empate ah, va, yo pensé que ya mira, por ejemplo acabo de 5 y yo 4 y todo eso ah, no, no oye, Timu Timu no me pegas, no me pegas, no me pegas ven, ven, ven mira lo que acabo de ver ¿por qué? ¿por qué? ay, me caí ¿dónde, dónde, dónde? espérame, ¿por qué me caí? ay, me morí ¿dónde estás? me morí espérate, espérate comamos, comamos mucho, morita porque la comida queremos toca vida ándale, ya está ay, sí, Timu ¿dónde vas? sube, sube, sube mira, te va a gustar voy, voy, voy subo, subo, subo encontré a tu hermano ¿a mi hermano? ¿dónde? sí, mira, mira, mira ¿dónde, dónde? a ver, a ver, a ver sube, sube, sube por aquí mira aquí pero ¿dónde estás? que no te veo, Mateo no, no llego ay, eres muy mala amiguita espérate, espérate mira, a ver, yo te voy a enseñar a ver, a ver no, eres muy malo, Timu Timu, llegué ahí está mira, Timu ¿dónde está? ¿qué es? ¡no me lo puedo creer! ¡ay, mi favor! ¡no! ¡un pingüero! exacto, es un pingüero eres un tú no, 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 no no, no, no ¿qué pasa? ¿morita? ¿morita? ¡no! ¿morita? ¡no! espérate ¡no! ¡morita! ¡no! eres un tonto pero ¿qué haces, tramposa? pero te enseñé a tu hermano te enseñé a tu hermano pero te siente feo que mi hermano tenga skin y yo no bueno, tú no tienes skin porque no quieres y ya está porque eres un tonto ay, es que no me gustan los skins ¡no! me gusta ser ¡no! ¡cállate la que te está salvando! ¡no! ¡tada! ¿qué te sucede? ¿hice eso, morita? ni tú, ni yo me lo esperé ¿yo qué? ¿yo qué hice? ¡no! ¡toma! ¡ahí está! ¿pero cómo tienes tonto? ¡ahí está! ¡toma! ¡otra vez! ¡¿qué haces?! ¡morita! ¿dónde estás usando algún hack o qué? no, yo tengo super mega archipuntería ¡ándale! ¿pero qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ¡chipuntería! ¿qué es eso, morita? ¡toma! ¡ay no, casi, tío! morita, explícame ¿por qué? ¿por qué qué? ¡uy! ¡te moriste, tío! morita, es que no entiendo ¿por qué no entiendes? ¿qué te pasa con esa puntería que tienes? ¿para qué? ¿para qué novio? no sé qué dije no sé, pero toma ¡no! no tenía nada que ver pero toma, toma, toma ¡toma! presioné un motor que no debía a ver, tío ¡uh! me he metido con lo que no debía ¡toma! ¡morita! ¡morita, ya! ¿qué haces? ni yo que juego ni yo que juego a Fortnite, de verdad 11 a 7 11 a 7 por cierto ¡ah, 11 a 7! ¡ah, me estás retando! ¡no! ¡no! ¿cómo es? morita, me voy a tener tú tienes más MS que yo solo te digo, ¿eh? es cierto ¡toma! ¡morita! ¿pero qué estás haciendo? yo no estoy haciendo nada no estoy haciendo nada ¿qué me está doliendo? ¡no! ¡no! ¡ah, no! es que ya me da miedo mostrarme o sea, ya sé que con un tiro ¡timo! me vas a matar morita ¡timo! ¡morita! ¡ay, no puedes! ¡no! ¡toma! ¡oh, no! ¡ay, te metiste con la persona equivocada, señorita! no es cierto no es cierto porque ahorita yo te mato bien te metiste con la persona equivocada ¡no! no entiendo nada morita ¿qué dijiste? ¿qué dijiste? que te metiste con... ¡no! ¡una persona equivocada! eres un tramposo eres un tramposo ¿por qué tramposo? ¿pero qué dice? ¿por qué estás jugando con trampa? ¿por qué estás volando? ¿tramposo quién? ¿por qué estás volando? morita que de que no estoy volando estoy saltando es muy disto y adiente no tienes hacks eres hacker ¡morita! ¡no! por hack ¿qué fue eso? por hack ¡hack! ¿eso fue? una falta de... pero no voy a esperar el tonto ¡toma! ¡ay, weón! ¡15! ¡estás jugando! ¡toma! ¡no! morita por favor ¿qué es lo que te pasa? ¿qué es lo que te pasa? ¿qué es lo que te pasa? ¿qué? me está afectando mucho el... ¡no! el corazoncito morita por favor me estás despejando ¡no! ¡pero yo te di! ¡ahí salió que yo te di! no, no me diste no me diste ¡toma! ¿qué pasa? a ver, ¿qué arma tienes? ¿qué arma tienes? un arma súper mega poderosa que tú lo tienes es que es una... ¡toma! es una falta de respeto ya, morita ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no sé porque mira lo que... mira, mira, mira ¡toma! ¿pero qué estás haciendo? morita ya ¡ay, te adose! chicos, en los comentarios pongan ¿qué tal vamos a ver? ¡por gritarme! con las... con las... con la puntería por favor digan en los cafeterías ¿qué fue el mejor para ustedes? mira, mira con lo que me quiere ¡ay! ¡corre, corre! ¡te comien! ¡corre! ¡mira con lo que me quiere pegar! ¡mira con lo que me quiere pegar! ¡te conviene correr! ¡no! ¿qué decías? no entiendo pero que yo te estoy esperando con lo mismo ¡no! ¡toma! ¡no! ¡ven aquí! ¡un lunes sumeroso! ¡no! ¡toma! ¡ay! ¡qué tramposo! ¡ja, ja, ja! ¡feliz navidad! ¡no, no, no! morita por favor ¿qué? 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 ¡morita! ¿qué? ¡ay! ¡tengo miedo! ¡morita! ¡tengo miedo! ¡tengo miedo! ¡mucho miedo! ¡morita! ¡no! 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 ¿pero por qué no te doy mi pedo? ¡timo! ¡qué pedo! ¡timo! ¡quédate quieto! ¿qué? ¿pero cómo me va a quedar quien teniendo una competencia? ¡timo! 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 ¿qué quieres? ¡estás estresando! ¡gane! ¡no! ¡no! ¡qué ganado! porque yo soy mejor oye te das cuenta eres una tramposa te das cuenta que morita me duele la mierda no, no, es que no me la creo o sea ni yo jugando Call of Duty Fortnite no, o sea no entiendo nada y tú que no juegas nada de eso y vienes y me haces un 20 y 10 pero ¿qué dices? si soy la mejor ya, ya lo noté ¡ya lo noté! oye Timo ¿dónde estás? no te veo espérate yo estoy asaltando ahí al lobby al lado oye Timo ah, hola Timo hola, buenas tardes ¿te has dado cuenta que o sea, te acuerdas que yo estaba mal en la garganta? ¡oh, es cierto! ya, mira escucha mi voz ahora a ver, habla ¡holi! madre mía, bonita eres una transformer Optimus pero yo lo entiendo oye, mira tú tienes algo tú tienes vida en la garganta tú tienes una vida en la garganta mira Timo somos futbolistas nada, pero yo tú sabías que yo mi sueño de pequeño era ser futbolista no, yo no, que soy pequeña ya y es que yo eso me contó mi mami Lion pero de tu papá tonto y no te contó que te amaba que amaba tu mamá no, que asco no, que asco que asco que asco madre mía Timo madre mía tú ganándome tú ganándome ¿tú ganándome qué? no sé quién es la pelota tú ya soy el bolito me dices feo y gordo gracias pero no está mal si es gordo no, si está mal no, está mal que no ¿qué te pasa? si está mal para eso sale la liposucción bueno vayan al video y dan dislike por favor no, no, no más más aún no, ya bonita cálmate más, más ya tengo tengo 310 ya voy con eso ya ves ya ves por tantas mentiras que dicen ¿no? de verdad sí demanda 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 sí, sí, sí bueno digo espero que les haya gustado ¿qué? ¿qué? ¿qué eso? popo mira, mira bueno chicos espero que les haya gustado el video ya saben que si les gustó pueden dejar un hermoso like suscribirse si aún no están suscritos discúlpenme por no haber subido videos estos días pero ya se dan cuenta que mi garganta aún está súper mal y ya saben que si fuerza la voz pues al final no voy a poder ni siquiera hablar y voy a hacer videos callada y así entonces por eso así que ya saben que si les gustó pueden dejar un hermoso like suscribirse si no están suscritos y nos vemos hasta la próxima ¡sí! 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 ¡sí!